Les vengo trayendo un nuevo episodio mas de mi canal Juanito Games Y como digan pues ya terminamos de construir la casa Y ahora me voy a equipar para ir por el primer reto Pues como digan ya tengo mi armadura chetada Por cuestiones de seguridad Esto lo hice detrás de camaras porque si no me iba a tardar mucho Ay que me enzuntó que algo que no era Si como les he dicho pues me iba a tardar mucho Si lo hacía así, así que Decidí hacerte esto así No me voy a poner la armadura Ya no puedo ponérmela Antes voy a ponérmela así Que nada que paso Bueno vamos a equiparme Todavía el pic Esta cosa Bueno Lo siento si escuchan ruido Pero es que estoy en la calle grabando ya Porque no tenía nada que hacer Y ya Como digan está hablando mi sobrina Que está aquí de caliente Que quiere que la presente A ver tabla Saluda a mis suscriptores hijas Bueno vamos a salir Ah se me está olvidando algo muy importante El pico Donde puse el pico Se me hace que no tengo pico Pico, pico Si tengo pico de diamante Me sirve de mucho Bueno vamos a ir El primer reto De la semana es El casco Como digan Pues estoy hablando de retos Y pagué para que me pusieran esto Y que me escondieran los retos Esto me digan algunos Ah no manches Te copiaste de Megan Y que no se que Y no Esto lo estoy diciendo En representación de el O sea En agradecimiento Por tanta diversión Que me ha dado Bueno yo digo así No se como quieran Tomarlo ustedes Bueno ahorita Lo fundamental es Necesito el arco Para que no me ataquen Los billets O no se como se llamen Se me hace que Si se llaman billets Bueno Espérenme tantito Que aquí me están diciendo algo Que quieres Este ¿Tú hiciste el reto final? No Si pa que Bueno El primer reto Me dijeron Que está acá por el mar No se En que parte Pero Mi hijo que está cerca De esta cosa Y tengo miedo Tengo miedo Ojalá y no me ataquen Amortipaz Ahí hay dos Corre Ay no Lo siento Se me olvidó Oh me están atacando ya Que conchudos Oh me está atacando No manches Hay un chingo Hay un chingo Retirada Retirada No sabes que Si tengo Oh me están atacando Me están dando duro Por la espalda Hijo de tu puta madre Ah ya lo vi Ya lo vi Oh dios Pinche madre Vas a morir Oh maldita Ah lo maté Ah con algo me picó Lo he matado Lo he asesinado Lo he Matado Bueno Vamos a Ay hijo de su pinche madre Me están atacando aún Oh conchuda Me va a atacar Me va a atacar Me va a atacar Se me está laggeando Se me está laggeando Se me está laggeando No manches Se me está laggeando Este o que se Deslague Bueno Ya ya Voy a valer caca Chicos Espérenme Que está bien laggeado El micra Me van a atacar Me van a atacar Corre perra Corre Corre perra Corre Oh Me atacó Oh ya encontré el rato Ya encontré el rato Tengo que excavar Tengo que excavar Tengo que excavar Sabía que necesitaba pico No sé por qué Pero mi mente decía Que un pico Ah muégan perras Muégan perras Muégan 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 Oh me van a matar Oh me van a matar Me van a matar No manches No tengo Hijo de tu madre Payente de tu padre Vas a pagar la muerte De Panchito Se preguntan Quién es Panchito Aquí como mi sobrina Panchito No sé quién sea Panchito Eh no sé Yo nada más se me ocurrió Decirlo así Bueno vamos a excavar Saía Me dijeron que iba a cambiar El color de esta cosa Bueno No me dijeron eso Sino que luego Luego se nota Que está acá Vamos a excavar Me están dando glowstone Estas cosas Ah no Glowstone no es Glowstone No no me acuerdo Cómo se llama esta cosa Glowstone no es Bueno vamos a terminar de picar Espérenme tantito Peguen peguen Perdón por lo que voy a hacer Lupe Corre Como ya le he dicho a mi sobrina Que le corría Porque no me gusta estar solo Porque estoy grabando acá solito Bien triste Es que nadie me quiere Todo me odia Bueno como ya tuve que hacer de día Para que no me mataran los mods Seguimos excavando Como dije Eh pues A mi se me hizo la costumbre De estar checando todo Y como ya Pues como les dije Yo sabía que esta cosa estaba acá Porque luego luego se nota Mira para subir Quien sabe como lo voy a hacer No más Con razón decía Perdón Perdónenme amigo Pues que me he mojado Me han timado ¿Saben qué se siente ser timado? Se siente bien horrible ¿Por qué me das eso? Vayan chicos Estaba molestando a mi sobrina Bueno Vamos a terminar de picar Está bien mensa Bueno vamos a buscar Aquí tiene que andarte un cofre Yo digo No sé No voy a dejar de hacer de eso ¿Qué? No más Bueno Se me hace que aquí no hay nada Se me hace que me han timado O al menos Se me hace que me haya equivocado Yo y aquí no está el reto Diablo señorita ¿Por qué te pegaste? Estás bien mensa Bueno Se me hace que sí Aquí no hay nada Me dice Me dijo que por el mar O al menos Que esté en el mar No me voy a lavar la cara Porque tengo ya la cara Oigan aquí está hablando La conchuda Oh Encontré el cofre Encontré el cofre Sí Sí Aquí tiene que salir el rato ¿Dónde? Aquí Aquí está el cofre A ver A ver Rayo señorita No hay nada Bueno Bueno Voy a que abortes allá Bueno Yo me voy a lavar a buscar A ver Vamos a buscarte el reto Aquí tiene que andar Si está en barril acá Es porque el reto está acá Chicos Si no oyen lo que voy a hacer Fue es que es necesario Chinga Si tengo todo el brillo No veo nada Ah Y tengo 69 de pila Bueno Bueno No hay nada Me han dimado Me han estafado Bueno Bueno ok No acá No hay nada Vamos a escalar Aquí ya Oh Otro cofre Otro cofre Vamos a ver Vamos a ver Este cofre Ah no Esto también No es un barril Vamos a quitar más Roca para salir Oh Chicos Aquí está el reto Aquí está He encontrado el reto Del día de hoy Si chicos Encontré el reto Sé que soy un Sé que soy un pro Pero ya lo encontré Bueno Ah ya vi Cállate Por favor Estoy grabando Bueno Aquí ya tengo Adokin Voy a subir Ojalá y no me maten Los billets Bueno Voy a subir Vamos a subir Vamos a subir Hay que subir Hay que subir Hay que subir No Chicos Me están robando Mi agua Que rata Ok Perdón si no me muevo Pues que me están robando Mi agua Aquí ya Ya chicos Ah se me laggeó Fue como si alguien Hubiera entrado al juego Bueno Como vean Ya tengo Lupe por favor Ve Eh lo siento Es que me estaban hablando Bueno le estaban hablando A mi sobrina Es que como les he dicho Pues estoy en la calle Bueno vamos corriendo A ser parte De la aventura Del día de hoy Bueno La ventaja Es que ya encontramos El primer reto Del día de hoy Bueno chicos Acá hay un puerco Es el puerquito Bien salvaje Por cierto Eh perdónenme Si se ve la guía Del juego O el video Pues que mi teléfono No permite Y así cosas muy fuertes Para grabar Aquí están mis dos caballos Que me van a estorbar Por cierto Bueno Vamos a ponerte el reto Bueno ahí está Ahí está chicos El primer reto Del día de hoy Como digan Casco Me falta la pechera Los pantalones Las botas Un diamante Espada Pico Hacha Pala Y mineral De diamante Bueno Pues ya hemos Ya tenemos El primero De todos Vamos Vamos a ver Que se ve bien Mamón Bueno chicos Ya encontré El reto Y vamos A irte a mi casa Para los que no conocen Mi casa es esta Y también Al rato Vamos a ir A explorar La aldea Porque esta Si no la he checado No sé Que tenga No sé Que en mis sellos Esconda Pero Están hablando Que otra vez Me está hablando Mi sufrina Y bueno chicos Hasta aquí Hasta aquí Voy a dejarte el video De meterse A mis redes sociales Lupe Por favor Guarda silencio Perdón Es que como les digo Aquí me están moliendo Bueno chicos Aquí en el En el En el link Voy a ver si puedo No les prometo nada Voy a ver si puedo Dejar mi link Para que me sigan En mis redes sociales O si no Ya saben Búsquenme Como Juan Hernández En Facebook Y no tengo más Y no les digo adiós Y no hasta la próxima Bye Bye